Buen día para todos. A continuación, presentaremos la ponencia titulada Educación Financiera en Clientes en la Banca Privada de la Ciudad de Cúcuta, por parte de quienes habla Enrique Soto Rivero, maestrante de la Universidad Francisco de Paula Santander, en el programa de maestría en Gerencia de Empresas y los doctores Henry Orlando Luna Pereira y el doctor Miller Riaño Solano. Para este planteamiento, observamos que el problema inicial del sector financiero es el constante cambio en competitividad y globalización. El desarrollo empresarial se trata del medio o forma que una empresa y su personal logra habilidades o destrezas para optimizar todos los recursos de la compañía, la innovación de productos y demás procesos para que la empresa crezca. Observamos que en Europa el Comité Económico y Social Europeo realizó una conferencia titulada redoblar los esfuerzos por una Europa más fuerte, donde su conclusión fue que requería un fuerte respaldo de la Unión Europea, estableciendo un diálogo muy cercano entre el sistema financiero y la sociedad civil, enfocándose en la educación financiera. Sin embargo, en Colombia, a través del Gobierno Nacional, han adelantado esfuerzos donde formuló la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera. Teniendo en cuenta esto, se considera importante estudiar los niveles de educación financiera en clientes de la banca privada de la ciudad de Cúcuta. Según estudios realizados por el Comité Económico y Social Europeo en el 2017, existe mucha gente que no comprende conceptos básicos financieros como interés, inflación, tasa, clasificación de riesgo, lo que hace que esta falta de información pueda conducir a problemas de endeudamiento y exclusión financiera. Por lo anterior, este proyecto aporta evidencia empírica a las empresas de Cúcuta para que puedan formular planes y programas a través de organismos especializados en el sector financiero. Asimismo, aportaría para estudios relacionados con el desarrollo empresarial de Cúcuta y desde el punto de vista social, contribuiría al crecimiento y sostenibilidad de las empresas como también generación de empleos. Por otra parte, en mi experiencia de 24 años en el sector financiero, como colaborador del Banco de Bogotá, he visto oportunidad de mejora en el tema de educación financiera y esta investigación es muy pertinente y acertada. A continuación, observaremos los objetivos del proyecto de investigación. Como objetivo general, evaluaremos los niveles de educación financiera en clientes de la banca privada de la ciudad de Cúcuta y como objetivos específicos tenemos tres. El primer objetivo específico es cuantificar el comportamiento financiero y el conocimiento financiero en los clientes de la banca privada en la ciudad de Cúcuta en el año 2020. Como segundo objetivo específico, tenemos determinar el índice de educación financiera en clientes de la banca privada de la ciudad de Cúcuta en el año 2020. Y como último objetivo específico, comparar el posicionamiento de la muestra analizada con respecto al logro del país en el año 2019. A continuación, veremos precedentes que cité para esta investigación. Como internacional, vemos que en España, a través de Blanco, en el 2015, en su trabajo, la importancia de la educación financiera y su influencia en los futuros estudiantes de administración y dirección de empresas, recogen su artículo diferentes propuestas y programas en materia de educación financiera, con el fin de aplicar fundamentalmente en los niveles educativos de primaria y secundaria, educación básica, y que revierten los futuros estudiantes de administración y dirección de empresas. Por otra parte, recoge propuestas de actuación de facultades de administración y dirección de empresas para acercar a la estudiante la visión práctica de la empresa. Lo que se considera en esta investigación es la importancia de la educación financiera y la metodología de enseñanza, tanto en la educación básica y en la educación superior. En Perú, con Céspedes, en el año 2017, en su trabajo titulado Análisis de la necesidad de la educación financiera en la formación colegial. En este trabajo expone la educación financiera como factor importante de la vida de cualquier persona en común, como los conceptos básicos de consumo, ahorro e inversión, que son desconocidos en gran parte de la población en el mundo. En su trabajo también propone pilares fundamentales en educación financiera implementados en la educación secundaria como materia curricular en la educación, como aporte de factor de éxitos en las personas del común. También en Perú, a través de Frisancho, en el 2019, en su investigación, el impacto de la educación financiera en los jóvenes. En este documento, evalúa si la expectativa sobre la educación financiera basada en la escuela está justificada destinados a llegar a niños y jóvenes. Este trabajo es importante por la evidencia empírica reciente que aporta a la investigación el tema de la efectividad de los programas de educación financiera en niños y jóvenes. Para Bolivia, con Garay en el 2016, en su documento de investigación Índice de Alfabetismo Financiero la Cultura y la Educación Financiera En esta investigación pretende desarrollar una metodología de cálculo del alfabetismo financiero. La evidencia empírica demuestra que la mayoría de los bolivianos no entienden los conceptos financieros básicos y avanzados. Por lo tanto, su alfabetismo financiero es muy bajo. La investigación sugiere en sus conclusiones incorporar el alfabetismo financiero en los currículos escolares incentivando la educación financiera a fin de reducir las brechas en el alfabetismo financiero de los bolivianos. Para Bolivia, a través de Aguirre, en el 2015, en su trabajo de maestría Modelo Curricular de Educación Financiera para grados sexto y séptimo presentado ante la Universidad Nacional de Colombia quiso mostrar la educación básica colombiana la necesidad de un programa de finanzas al estudiantado. En este trabajo quiere volver a mostrar la relevancia e importancia de las matemáticas y finanzas a través de las épocas, de cómo éstas desde sus inicios acompañaron la formación de la sociedad actual. Finalmente, en su trabajo ve su razón de ser en la propuesta de malla curricular de educación financiera y la propuesta también pretende integrar una serie de materias que recogen los temas trascendentales del sistema financiero. A través de Álvarez, Muñoz y Restrepo, en el 2017, Desafíos en la Evaluación de la Efectividad de los Programas de Educación Financiera, el caso colombiano, expone que los programas de educación financiera disfrutan de un amplio apoyo gubernamental y privado y se consideran herramientas esenciales para mejorar la educación financiera, alentar la inclusión financiera y aumentar la protección financiera del consumidor. El trabajo citado es un importante apoyo a la presente investigación, dado que presenta evidencias empíricas y soporte técnico-teórico con respecto al estudio de la efectividad de los programas de formación en educación financiera. Para Álvarez y Otalora, en el 2019, en su trabajo de investigación, competencias educativas y su impacto en las finanzas personales, el papel de la educación superior en la educación financiera, la falta de educación financiera en Colombia es la principal causa de que los consumidores tomen malas decisiones en las finanzas personales. Al ser Colombia un país desigual, no todos tienen los mismos conocimientos en materia de finanzas, gastos, ahorro e inversión. Es por esto que se ha demostrado que la educación financiera debe ser una materia obligatoria en los colegios y en las universidades, puesto que si se aprende desde pequeños a manejar las finanzas, a futuro estos errores pueden ser muy mínimos. Para Marín y de la OCE en el 2020, en su documento de investigación Desarrollo de competencias en educación económica y financiera para la toma de decisiones informadas del ciudadano común, en esta investigación tuvo como objetivo desarrollar en docentes competencias en educación económica y financiera. En busca de estos, en su práctica pedagógica, formen a los jóvenes como ciudadanos que tomen decisiones informadas respecto de temas económicos y financieros e impacten sus proyectos de vida con calidad y sostenibilidad, donde la investigación se plantea orientación al decente en la toma de decisiones en lineamiento del Ministerio de Educación sobre educación económica y financiera. En el marco teórico, pues, tuvimos en cuenta educación financiera, que es el principal foco de esta investigación, iniciativas y programas para fomentar la educación financiera, la inflación, el riesgo y la rentabilidad, que este es un factor muy importante en la educación financiera, las tasas de interés, pues, es algo demasiado importante establecer cuáles son las tasas de interés y, por último, el desarrollo empresarial, que es lo que se quiere llevar tener una buena educación financiera, podemos tener un buen desarrollo empresarial en la ciudad de Cúcuta. En la investigación se asumió un paradigma cuantitativo, donde se recolectó y se analizó datos mediante una encuesta de medición de capacidades financieras de Colombia y Corporación Andina de Fomento, CAF, y se aplicó en el cuarto trimestre del año 2020 a personas mayores de 18 años sin distinción de género ni niveles socioeconómicos. en los resultados en el gráfico conocimiento financiero reúne los resultados de la encuesta donde en la muestra analizada para Cúcuta se encuentra en un valor de 6.59 en comparación con la media nacional de Colombia que se encuentra en 3.9 una diferencia de 2.7 que refleja que Cúcuta tiene un buen conocimiento con respecto al sistema financiero. En el gráfico de comportamiento financiero reúne los resultados de la encuesta donde la muestra analizada para Cúcuta se encuentra el valor de 4.91 en comparación a la media nacional de Colombia que se encuentra en el 4.6 aquí podemos observar que el valor mostrado de 4.91 se encuentra rezagado porque no tienen manejo adecuado de productos y servicios financieros y se puede asimilar a los sobreendeudamientos y malos manejos en productos y servicios financieros en la tabla de índice de educación evidenciamos que nos encontramos por debajo de la media nacional de Colombia y como pueden ver el índice máximo es de 17 y la media en Colombia está por debajo de 4.54 para el año 2019 lo que quiere decir esto que si hay una oportunidad de mejora para el índice de educación financiera tanto en el comportamiento como en el conocimiento financiero en la tabla de clasificación de resultados obtenidos en el análisis de la muestra observamos que los encuestados son 121 personas de los cuales para el comportamiento financiero 57 personas están sobre 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 el promedio está mayor al promedio 40 personas en el promedio y 24 personas bajo del promedio en términos porcentuales 47.1 por ciento nivel alto 33.1 por ciento nivel promedio y 19.8 por ciento nivel bajo en el conocimiento financiero hay 34 personas por encima del promedio nivel alto 74 personas en el promedio nivel promedio y 13 personas nivel bajo o muy bajo del promedio en términos porcentuales 28.1 por ciento nivel alto 61.2 nivel promedio y 10.7 nivel bajo del promedio se concluye que el comportamiento financiero en la muestra analizada es el componente más rezagado con 4.9 mostrando valores aproximados a la media nacional 4.6 mientras que en el conocimiento financiero el valor encontrado 6.59 se encuentra por encima de la media nacional 3.9 lo cual podría explicarse por las características de los encuestados quienes son clientes de entidades financieras obviamente pues ya han tenido o tienen productos financieros y servicios financieros a primera vista el comportamiento financiero se muestra como el componente más rezagado e indica que una buena ruta de mejora en los resultados sería enfocar los esfuerzos en promover y fortalecer hábitos como el ahorro la elaboración y planificación de presupuestos y en la toma informada de decisiones financieras entre otros el conocimiento financiero muestra los resultados a las preguntas sobre diferentes conceptos entre ellos inflación tasa de interés simple y compuesta riesgo diversificación y el seguro de depósitos a continuación muestro las referencias que tuvimos en cuenta para el trabajo investigación se ve que hay bastante trabajo sobre este tema y por último voy a dejar una frase que está muy acorde con el tema de la educación el problema con la educación es que primero te dan la respuesta y luego te dan el examen y así no es la vida Robert Kiyosaki le doy muchos agradecimientos al congreso de la semana internacional de ciencias tecnología e innovación 2021 por dejarme participar y presentar mi ponencia para poder optar al título de maestría en gerencia de empresas muchas gracias a todos por su atención hasta luego de maestría y ¡Gracias!